¿Qué onda Atomix? ¿Cómo están? Aquí Clau Jueves con toda la energía, toda la actitud, mucha cafeína. Vamos con la información más importante de hoy en Atomix News. Por fin, y la noticia más importante del día, Activision revela la fecha de salida de Destiny 2. Juanel. Tal como se anunció hace un par de días, Destiny 2 fue revelado completamente el día de hoy con un tráiler. Además de ello, hay nuevos detalles del juego de Bungie y Activision. Además de la revelación de Destiny 2 con su nuevo tráiler, ya están en preventa las distintas ediciones con las que el juego contará el próximo 8 de septiembre que salga al mercado. Hoy sabemos también que además de llegar la Xbox One y PlayStation 4 como el juego anterior de la serie, estará disponible también en PC. Habrá una edición limitada, la cual incluye un juego base, una expansion base que incluye dos expansiones con contenidos de historia, cooperativos y competitivos, Steelbook de edición limitada, caja de colección Cabal que incluye manual con secreto sobre el imperio Cabal, Cabal Schematic, postales coleccionables y Cabal Military Pons, contenido digital premium que incluye espada legendaria, emote legendario y emblema Cabal temático. La edición de colección incluye el juego base, una expansion pass, Destiny 2 Frontier Back con Frontier Kit que incluye cargador USB solar para cord solar blanket y puede usarse tanto como messenger back, tanto como backpack, contenido premium digital incluye una espada legendaria, emote legendario y un emblema de los Cabal. Recuerda que Destiny 2 estará llegando el 8 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One y por primera vez también en PC. 8 de septiembre para todas las plataformas y ahora está haciendo su debut en PC, así que PC Master Race, ¿están listos para Destiny 2 o qué? Koei Tecmo está súper feliz porque Nioh se convierte en su lanzamiento más exitoso en la historia en Occidente. Y a su tomo Watanabe, el jefe general de Koei Tecmo reveló durante una entrevista reciente que Nioh ya logró sobrepasarle un millón de copias vendidas. Según explica el ejecutivo, que el juego haya tenido éxito se debe al intenso interés que tuvo la compañía por lanzar esta nueva IP, así como la cantidad de recursos que le invirtieron ya que este utilizó de prácticamente todo lo que tenía la compañía. Adicionalmente, reconoce que buena parte del éxito se debe al apoyo de Sony Interactive Entertainment, quien se hizo responsable de publicar el título fuera de Japón. Obviamente, Watanabe reconoció que en Koei Tecmo se sienten muy felices con el éxito obtenido, ya que nunca se imaginaron el nivel que éste tendría. De igual forma, agradeció a los medios y consumidores por haberle recibido también y por toda la retroalimentación valiosa que les han otorgado, misma que planean aprovechar al máximo. Yo solo les voy a decir, hermanos, que si no han jugado Nioh, lo están haciendo fatal, de verdad, de los mejores juegos en lo que va del año, sobre todo si te gustan los retos. Vaya noticia, Palmer Lockie, uno de los fundadores de Oculus Rift, deja Facebook. Oculus ha dado una noticia importante. Uno de sus cofundadores, Palmer Lockie, ha dejado Facebook. Esto fue anunciado recientemente a través de un comunicado de prensa. Esto es lo que dice, Esto ya se veía venir, ya que tiene mucho tiempo que no lo miramos en ningún evento público, Facebook no había dicho nada y después de todo el desmadre que se le armó a este pobre 4 a finales de año diciendo que era pro-Trump, pues que era cuestión de tiempo para que dejara la compañía. Si tienes más de 25 años y eres fan de PlayStation, seguro jugaste Wipeout. Lo bueno es que la Omega Collection, que es esta remasterización, ya tiene fecha de salida. Prepara tus habilidades de carrera antigravitacional, ya que las vas a necesitar este verano, cuando se lance la Wipeout Omega Collection, compendio que incluye 3 de las entregas más aclamadas de la serie Wipeout y la cual hoy ya sabemos su fecha de salida. Wipeout Omega Collection estará saliendo a la venta el próximo 6 de junio, de manera exclusiva en PlayStation 4. Dentro de esta podrás jugar remasterizaciones de los títulos de Wipeout HD, Wipeout HD Fury y Wipeout 2048, las cuales correrán a 1080p y 60 cuadros por segundo dentro de PlayStation 4 y a una resolución 4K dinámica en el PlayStation 4 Pro. En conjunto, todas estas nos ofrecerán un total de 9 modos de juego, 46 naves y 26 circuitos espectaculares. Créanme que tiene que jugarla, nosotros ya la probamos en PlayStation Experience en diciembre y corre, se ve muy, muy bien. Sí o sí la tiene que comprar. En información de cine, dicen que el director de las cintas de Avengers podría estar al frente de la peli de Batichica. El universo de los cómics de DC planea seguirse ampliando y todo parece indicar que Warner Bros. está trabajando para que la película de Batgirl se convierta en toda una realidad. A la par de lo anterior, varios reportes señalan que Josh Whedon, a quien ubicaran por su trabajo en películas de Marvel como Avengers, estaría en charlas para dirigir el proyecto. Tanto Variety como IGN han reportado que el director se está acercando para escribir, dirigir y producir la película, que se estará integrando al universo de DC e incluso con otros personajes de Ciudad Gótica. Por ahora, Toby Emmerich está supervisando el proyecto junto con John Berg y Job Jones de DC Films. Esta será la segunda producción dedicada a un personaje femenino protagónico, siendo la primera Wonder Woman donde actuará Gal Gadot y que se estrena el próximo junio. Si pronto saldrá la película de Wonder Woman con la hermosísima Gal Gadot, ¿por qué no? ¿Ven a ser una película de Baty Chica? Yo soy a favor. Ahora sí, están informados con lo más importante del día aquí en Atomix News. Recuerda suscribirte al canal, dale like al video, dejen sus comentarios. Yo soy Clau y nos vemos por aquí en más contenidos y que tengan excelente fin de semana y jueves. Váyanse a reventar, mañana llegan en vivo al trabajo o a la escuela. No es cierto, nos lo hagan. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós.